Muchísimas gracias, que gusto me da poder saludarlos de nueva cuenta y es momento de conocer los detalles del pronóstico del tiempo. Para este martes 8 de marzo un cielo completamente despejado, temperatura máxima alcanzando 23 grados centígrados, el pronóstico de lluvia es bastante bajo, la humedad relativa es 53%, ya a las 22 horas habrá un descenso en las temperaturas marcando los 12 a los 13 grados centígrados, un cielo claro, la humedad relativa en 67%. Para el día de mañana miércoles mitad de semana va a continuar un ambiente fresco en el transcurso de la mañana y también por la noche, pero ya por la tarde la temperatura máxima estaría llegando hasta 21 a 22 grados centígrados, mínima de 8, el día jueves un cielo totalmente despejado, la temperatura por la tarde alcanzando casi los 30 grados centígrados con mínima de 13, el día viernes arrancamos el fin de semana nuevamente con ambiente fresco en el transcurso de la mañana, abríguese bien, ya por la tarde sale solecito alcanzando 28 grados centígrados sin pronóstico de lluvia y en el transcurso de la noche vuelve a descender la temperatura marcando los 7 a los 8 grados centígrados y el día sábado pues el día más fresco de la semana, 4 grados centígrados por la mañana, la máxima de 18, nuevamente en el transcurso de la noche va a descender la temperatura marcando los 5 a los 6 grados centígrados y el día domingo un cielo medio nublado, la temperatura máxima de 23, mínima de 10, un cielo parcialmente nublado y sin pronóstico de lluvia. Un momento importante para estos próximos días en el transcurso de la mañana y por la noche el ambiente fresco es debido al sistema frontal número 34 de la temporada que este mismo se va a desplazar con características de estacionario por todo el noroeste, por el noreste y también por el centro del territorio nacional, esto mismo estaría generando un descenso en las temperaturas y también no se descarta la probabilidad de precipitaciones. Mientras que para Tijuana un cielo despejado para esta jornada de martes, la temperatura máxima de 19 con mínima de 8 grados centígrados, allá para Chihuahua un cielo medio nublado, la máxima de 20 con mínima de un solo dígito, 4 grados centígrados, ambiente bastante fresco. En Mazatlán 24 con 15, cielo claro, Guadalajara, Celaya, para Acapulco un cielo medio nublado, las temperaturas máximas de 28 a 30 grados centígrados con mínimas de 11 a 12 grados centígrados en Acapulco 22, ya para todo el sur, para el sureste de la República Mexicana, predominando un cielo medio nublado a consecuencia de un canal de baja presión, tendremos pronóstico de lluvia para Cancún, ambiente inestable, aunque las temperaturas van a continuar calurosas, 29 a 30 grados centígrados, ambiente bochornoso, la temperatura mínima de 22 a 23 grados centígrados, 35 grados centígrados allá para Mérida, para Tuxtla Gutiérrez 34, en Veracruz con 27 grados centígrados, allá para Reynosa 25 con 16, un cielo medio nublado, disminuye ya la probabilidad de precipitación para esta jornada, mientras que para Torreón tendremos un cielo despejado, la temperatura máxima de 29 con mínima de 11 grados centígrados, y allá para el territorio tejano, para El Paso, la temperatura máxima para este día, 13 grados con mínima de 2, en Macal en un cielo cerrado, la temperatura máxima llegando hasta 13 grados centígrados, con una mínima que oscila de los 9 a los 10 grados celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente martes. Gracias.